¿Qué es la matemática? Veamos, son cuatro ejercicios Me están pidiendo encontrar el primer cuartil Segundo cuartil y tercer cuartil Los cuartiles son como subdividir Nuestro Nuestro estudio En segmentos Entonces lo que vamos a buscar es Primer paso, ordenar Siempre vamos a ordenar los valores que nos dan O sea, cuando nos dan esto Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo Este primer paso, vamos a ordenarlo Perdón, ordenarlo Entonces los ordenamos En este caso agarramos de menor a mayor Buscamos el menor de todos Pareciera que es ochenta y nueve Entonces lo coloco ochenta y nueve primero Eh, perdón Hay un ochenta y siete, no lo había visto Aquí está bien escondidito Hay que tener mucho cuidado con eso, está bien escondidito Eh, buscamos aquí Un noventa y siete que está acá Buscamos aquí un noventa y ocho Que está acá Uy, perdón Vamos a colocarlo bien Tener bien claro los valores Noventa y ocho Eh, mmm Buscamos aquí este noventa y nueve Que nos tenemos acá Eh, está el cien Está el ciento once Mmm, está el ciento quince Pareciera el otro Más pequeño Eh, nos encontramos un ciento veinte Siempre hay que tener cuidado Y un ciento veintisiete Y el último ciento treinta y cinco Ok, entonces es importante que lo tengamos El cuartil dos Siempre se va a encontrar en el medio O sea, en la mediana Entonces vamos a buscar la mediana Vamos reduciendo Este con este Este se va Este con este se va Este con este se va Voy simplificando Este es Y aquí estaría el cuartil uno El cuartil dos, perdón Este es el mismo de la mediana Ahora vemos a la mitad de este El cuartil dos En este caso nos daría cien El cuartil uno Sería Eh, estaría como a la mitad de estos que están acá En ese caso quito este Quito este Quito este Quito este Y este señor que está aquí Sería el cuartil uno Entonces sería noventa y siete Y el cuartil tres Estaría aquí a la mitad Siempre va a estar como a la mitad de lo que sobra Quito este Quito este Quito este Quito este Este sería el cuartil tres Sería ciento veinte Es sencillito cuando son datos agrupados No agrupados, perdón Aquí también lo ordenamos De menor a mayor El menor es veintiocho Vamos a ponerlo con cuidado Veintiocho Después seguiría el veintinueve Después seguiría el treinta y dos Creo que seguiría el treinta y siete Mucho cuidado con esos órdenes Vieron, les dije que teníamos un treinta aquí Que no lo vimos Que no lo vi Entonces tengamos cuidado Les dije que hay que tener cuidado Cuando uno medio pipir y ciego Como yo Se va uno con todo Ahora sí sigue el treinta y dos El treinta y siete En estos casos es bueno siempre repasarlo Cada uno Y yo voy tachando Y los colores ayudan mucho Treinta y siete Está el cuarenta Está el cuarenta y uno Está el cuarenta y cuatro Que está acá Escondido Estaría el cuarenta y seis Estaría el cuarenta y siete Hay dos cuarenta y ocho Hay un cincuenta Un cincuenta y dos Y un cincuenta y cinco Ahí tendríamos los valores Ya ordenados Juntémoslo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince Estamos bien Buscamos el medio La mediana Voy reduciendo aquí Quitando, quitando, quitando Uno, quito dos Quito dos Quito dos Quito dos Quito uno Quito uno ¿Qué nos queda? Cuarenta y cuatro Ese cuarenta y cuatro Sería El cuartil dos Que es el mismo de la mediana Entonces sería cuarenta y cuatro Ahora vamos a buscar Los otros cuartiles En este caso lo voy a hacer de color rojo Entonces vean A la mitad de este Sería uno 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 Este sería Cuartil uno O sea el treinta y dos Y el otro va a ser lo mismo Uno 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 Cuartil tres Cuarenta y ocho Y murió Es el cuidado que tenemos que tener Siempre va a estar la mitad Porcentaje Este sería el veinticinco por ciento De estos elementos Este sería el cincuenta por ciento Y este sería el setenta y cinco por ciento Es concepto de los cuartiles O dividir en cuartos partes En este también lo ordenamos Buscamos el más pequeño Creo que el más pequeño es cuarenta y cuatro Después sigue cuarenta y ocho Cuidado 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 Esto es Se va uno con los ojos Cuarenta y nueve Está el cincuenta Cincuenta y uno Estaría el cincuenta y uno Estaría el cincuenta y siete Ok Estaría el cincuenta y siete Estaría el sesenta Estaría sesenta y siete Estaría sesenta y nueve El setenta El setenta y uno Cuidado que hay que tener El setenta y seis Y el setenta y ocho Ok Vamos sumando A ver cuánto hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece Completito Este está bonito Entonces buscamos la mitad Sería voy eliminando Uno, uno Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos En este caso Uno, uno Que sería sesenta Sería el cuartil dos Que es el mismo de la mediana Ahora sí En este creo que vamos a tener problemas No problemas Pero yo creo que nos van a dar Números Pongámoslo verde Impares Entonces par Uno, uno Quito este Quito este Y nos quedan estos dos Entonces el cuartil uno Va a tener una cualidad Se tiene que sumar Cuarenta y nueve Más cincuenta Y dividirlo entre dos Entonces En estos casos Porque no es un número Como todos Que en los anteriores Que nos dio uno en el centro Este nos dio par Entonces sumamos Cuarenta y nueve Más cincuenta Nos da noventa y nueve Y noventa y nueve Divide entre dos Entonces ese cuartil Nos va a dar cuarenta y nueve Punto cinco Entonces el cuartil uno Cuarenta y nueve Punto cinco El otro nos tiene que dar Absolutamente Con lo mismo Hacer una suma Quito dos Quito dos Nos da estos dos Entonces el cuartil tres Sería setenta Más setenta y uno Y eso divide entre dos Entonces diríamos Setenta más setenta y uno Ciento cuarenta y uno Dividido entre dos Nos va a dar Setenta punto cinco Entonces Estaría setenta punto cinco Estos son los resultados Hay que tener mucho Mucho cuidado En estos casos Este otro Este otro Vamos a borrar esto Porque no nos estorbe Tanta cosa Profesor ¿Qué hago ahí? Bien como siempre Vamos a ordenar Este está más bonito Iría el siete Primero Seguiría el ocho Siete ocho Sigue el once Sigue el doce De mucho Cuidado y estrés Porque Más si uno es Despistado Se eleva uno Catorce Quince Diecisiete Diecinueve Seguiría el veinte El veintiuno El veinticuatro Eh no perdón Veintitrés Y veinticuatro Cuidado Cuidado Aquí sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Se cumple Dos y doce Voy quitando Quito tres acá Quito tres acá Quito uno Quito uno Quito uno Me quedan dos Cuartil dos Sumaría quince Más diecisiete Y entre dos Ese nos daría la mitad Quince más diecisiete Serían treinta y dos Y entre dos Nos daría Dieciséis Entonces el primer Segundo cuartil Es dieciséis Y el primero Y ahí vamos reduciendo Quito uno Quito uno Quito uno Quito uno Que me queda El once Ese sería nuestro Cuartil uno Y cuartil dos Lo mismo Quito uno Quito uno Quito uno Quito uno Que me quedaría Veintiuno Cuartil tres Estos serían los casos Indispensables En este tipo de Condicidades No es No es No es difícil Es de mucho 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 cuidado Tengamos siempre La calma De cualquier cosa Cuando nos veamos eso Tenemos que estar muy seguro Y nunca hacer Calma 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 Bueno chicos y chicas Para mi es un placer Y nos vemos en la próxima Chao Cuídense mucho Calma 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 Calma